hola buenas a todos y bienvenidos a mi canal y esperemos que ahora sí que vaya bien vale se ha quedado frita la cam porque va como la mierda no sé por qué esto va con 0,5 segundos de retraso pero bueno vosotros lo veis bien el sonido quiero decir quieres conectarte? let's go! vale lo que estaba diciendo vale que no voy a decir antes nada que hace tiempo ya dijimos que quería jugar a este juego pero me da un poco de cosa porque eran más de 100 horas todo en inglés y me iba a perder muchas cosas de la trama al final parece que empezó a surgir el rumor de que iba a salir en español como sabréis realmente ser primera persona que sale en español porque nunca como nunca ha tenido joder de volumen ahora como nunca ha tenido el éxito tan rotundo como para salir doblado en bueno doblado subtitulado traducido se va a bajar un poco volumen traducido en otros idiomas pues pero mira ha tenido bastante éxito incluso en inglés y han querido recompensar a la gente traduciéndolo así que se agradece un huevo entonces todo el puto mundo a poquinar porque queremos que más personas salgan aquí y eso la primera vez que me introduzco una saga ya hace tiempo quería écharle un vistazo vale porque he visto muchas cosas y referentes a este juego como que es ahora mismo el mejor jrpg que tiene un juego de osea un esto de de pelea por turnos de puta madre entonces tengo bastante curiosidad vale tenía bastante curiosidad así que nada vamos a empezar porque tengo muchas ganas de ver que que me ofrece este juegazo así que let's go por eso tener bonificaciones a leer los datos de guardado de persona 5 vale pero no creo que tenga nada no tengo datos de guardado a lo mejor es que si te lo pasas pues volverte a pasar o algo así no sé claro es que no 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 tengo nada de persona 5 terminó de disfrutar el juego con las voces de inglés o en japonés elige el idioma que prefieres prefieres ten en cuenta que lleva puede cambiarse más adelante lo dicho a mí el final fantasy 7 me ha encantado doblaje en inglés un huevo está muy bien aquí me han dicho que realmente en inglés está de puta madre aunque es para ser animus siempre se lo pone en japonés pero voy a darle otro título al inglés porque poco a poco realmente con el paso del tiempo tanto jugar en inglés me pasa como en otro juego de final o sea el final sabes en otros juegos en inglés que están diciendo una cosa leo y digo esto no es lo que están diciendo o sea que mientras estás jugando ya vas poco a poco captando demasiadas cosas y bueno yo que sé que al final tampoco por jugar en inglés entonces let's go inglés esta cinta me puede cambiarse en el futuro vale no pasa nada vamos a ver que quién nos espera aquí no sé qué esperar no es vale le tengo que dar yo similar is between characters or events to persons living or dead in your no solo quienes hayan aceptado lo anterior podrán participar en el juego el contrato ha sido cerrado el mundo no es como debería ser es lleno de distorsión y ruina y no se puede evitar la ruina los que oponen fate and desire change from time to time they were referred to as embarcadores you are the trickster now is the time to rise against the abyss of distortion ¿U estudios doigan pues porque las dos son cabellas y ruina i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuperaremos el maletín. ¿Qué fue eso? No te preocupes con nosotros. Concentrate en llegar a salir. Pero tengo que decir, demostrarse de encima de esa gente antes fue un gran regalo. Buen trabajo es todo. Yo creo que el Skull no lo haría así. Lo que pasa es porque no tienes sentido por estéticos. Nadie te ha preguntado, Inari. No, no, no. Escapa del casino, vale. Empezará en plan como el Slyde. En plan, que sucede ahora unos días después y ahora volvemos para atrás o algo así. No tengo ni idea de ello. Just run, get out of there. Ok, el enemigo se concentra en él. Todos recuerdan donde nos encontramos? No preocupes, puedo guiar todos. Stop ahí. Os apetornos a la 계속 y supl 서. Si. Baseando. Después deber sometimes atras. Puede totale, X. Por ahí. Todas no puedes despertar. Nadie se encargar? Todas no lo haces. No... Enbotnizai. Ya me hasmakers en viaje. Vale, disparar, persona, usabilidad, protegerse, atacar cuerpo a cuerpo. A ver, tengo que irse a con lo de disparar. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! A alguien más, echa en posición. Utiliza la red. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vale antes de que su backup llegue aquí! ¡Bien! ¡Has besado a los enemigos! Porque como no sabemos quiénes son los personajes estos... ¡Joker, detrás de ti! ¡Va a través de esa puerta! Debes ser capaz de salir de esa puerta. ¡Claro! ¡Hijo! ¿Puedes escucharnos? No te preocupes, estoy grabando las voces de todos. ¡Vamos, Joker! Espera un segundo... ¿Qué es eso? Estoy haciendo una rica 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 en tu camino. ¡Vamos! ¡Ruyan! Como mola lo de las pisadas, tío. La música es la polla, o sea, vamos. ¡Vamos! 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 No puedo confirmar la posición de la intrusión. ¿Huh? ¿Qué? No podré escapar si sigues luchando. Escóndete en las sombras y se ha escondido cuando me veas una oportunidad. Entendido, continúa con la búsqueda. ¡Vamos! Vale, eh... cancelar. Todo bien, el nivel de seguridad aguantará si tardas mucho. Vale... Justo a tiempo arriba, Joker. ¿Puedes usar la cosa esa para volar hasta allí? ¿Qué cosa? El nivel de seguridad aguantará si has creado... ¡Vamos! ¡Vamos! Es un enemigo, justo al lado de ti. ¡Vamos! 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 ¡Esta leyenda de antes que se acuerda en ti también! ¡Esto voy a terminar ahora! ¡Joker! ¡Es ella! ¡Esta leyenda de la leyenda que he estado obteniendo! ¡Esta leyenda de antes! ¡Esta leyenda de antes! ¡Soy como esta leyenda de antes! ¡Vamos! ¡Sempai! ¡Esta leyenda de antes! ¡Los readings enemigos han reducido! ¡Esta leyenda! ¡No es! Ha sido un tiempo desde que nos hemos jugado lado por lado. Pero esta vez es mi turno de venir a tu ayuda, senpai. La puta madre. ¡Retención! Creo que es el último de ellos. Genialmente no tengo ni idea de lo que ha sucedido, pero creo que estás bien. Espera, mala noticia. Los equipos enemigos están dirigidos a tu camino. Por favor, vay. Voy a hacer que es más difícil para ellos la detrás de ti. Pero todavía tienes algo que necesitas hacer como un ladrón de fantasmas, ¿verdad? Entonces no te voy a parar. Desde que no soy miembro de los ladrones de fantasmas, no estoy en posicion de interferir. Pero por favor, no olvides la promesa que hicimos, ¿vale? ¡Joker! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Va, va, va! Vale, ¡vamos! La música es una pasada, tío. ¡Bien, vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si juegas normal o difícil, la verdad es que esto no lo había visto, o sea despiagado ni que coña porque la primera vez que juegas a personas y no sé si hay alguna mecánica que desconozco o tal. Es que es un desafío a nivel experto, si esto es una partida emocionante, o sea dificultad normal. Pues no sé, vamos a jugar normal, a ver un poco a lo que nos encontramos, porque es que no sé, ya os digo, no sé muy bien a qué me espero, o sea que, a ver, voy a buscar un momento a ver qué es recomendable, vale chicos, persona 5 dificultad recomendada, a ver, con qué dificultad iniciar, soy nuevo en la saga, depende, ta 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 ta. ¡Gracias! 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 Vale, recomiendan el normal, por lo que veo casi todos. Por el tema de que la dificultad ya está bastante ajustada. Pues vamos a jugar el normal, si veo que tal, que es fácil o algo, lo cambiamos a difícil, pero vamos, vamos a... vamos a darle normal, además pone que se puede cambiar en cualquier momento, así que echaremos un vistazo. Ah, pero que tengo entendido no es un juego de grindeo puro, sino que... Es una confesión bajo tu nombre. No me esperas de salir de aquí en una pieza, vamos a hacer que te entiendan. Uno debe tomar toda la responsabilidad por sus actividades. Vale. Tengo que escribir mi nombre tal cual. Tengo que poner un apellido, en serio, no puedo elegir. ¿En serio? Tío. Pues voy a poner Wesker, o sea, no voy a poner mi apellido, tío. Señor Wesker, ¿sabes? Pégate los cojones. Perdóname, pero esta área está fuera. Soy Nijima, de la oficina de prosecutor. De la oficina de prosecutor. De la oficina de prosecutor? ¿Qué negocio tienes aquí? Dejame pasar. Es urgente. Hay algo que necesito confirmar con el asistente. Nijima-san, creo que este caso no es más en tu lugar. Además... ¿Estás el de la oficina de prosecutor, Nijima? Acabé el teléfono con tu director. Cuidado y se acuerda. Para ser francos, estás siendo un inconveniente. No. 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 Tienes unos minutos y te va a contar toda la historia. O sea, no sé. Se ha dicho, tienes todo el tiempo del mundo para interrogarle. Estás captada. Un prisionero de la muerte a un futuro que ha sido cerrado en adelante. Un prisionero de la muerte a un futuro. Hace seis meses. Por el que me tiene atrapado el juego, la verdad. Me parece curioso. Vale. Cuatro, nueve. Sábado. No sé muy bien eso que es. Vale. Ya hemos guardado, así que... Las chicas y señores, gracias por irnos con nosotros hoy. Vamos a llegar a Shibuya a brevemente. Este es el último parque de esta línea. Por favor, transporte aquí para todas las líneas subterráneas. Las puertas a su izquierda se van a abrir. Por favor, ayuda. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Estás en verdad? ¿Eres un desgraciado mental? Es la verdad. ¿A una persona, pero? Eso tiene que ser una broma. Te amabas todo eso occulto, ¿verdad? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que no hay preocupaciones de un carro crashing en aquí. ¿Qué ahora? Hay una serie de esos accidentes de rampaña, ¿sabes? Solo espero que nada suceda alrededor aquí. No es de mi preocupación. Bueno, nos vemos en la próxima vez. Cuatro horas por solo una sola copa de joe. Así que, eres el chico. Cuatro horas por solo una sola copa de joe. Cuidado conmigo, por favor. Sí. Soy Sojiro Sakura. Estarás en mi custodia durante el próximo año. Estaba preguntando qué tipo de niño novedad que aparecería. Pero tú eres el chico, ¿eh? ¿Tienes dicho que un cliente de mi y sus padres se conocen? Bueno, no es que eso se preocupa. Follow me. No. 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 No, no. 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 ¡Qué maldito de mi domicilio! Tu bolsillo ha llegado hace un poco tiempo, lo he traído aquí para ti. Eso es que tengo que una pila de libros encima, no hay quien lo use estando así. ¿Y no puedo ordenar o qué? Vamos a limpiar. No hay que verlo. No hay que verlo. ¡Qué maldito! ¡Soy maldito! ¡Pero hay que irte a mi casa! ¡Pero hay que irte a mi casa! ¡Me siento maldito! ¡Por favor! ¡Soy maldito! ¡Hasta la noche! ¡No hay que irte a mi casa! He oído que estás haciendo todo tipo de ruido aquí, pero no he... En realidad, el lugar no parece demasiado mal, aunque es solo natural que quieras mantener tu habitación caliente. ¿Por qué no vas a dormir por hoy? No tienes nada mejor para hacer, ¿verdad? Voy a cerrar el barco y salir de aquí mismo. No seré el que te va a ir a buscar si te vas a quedar demasiado tarde. ¿Cómo hacer que pase el tiempo? Isabel Armillo es una acción especial que hará que pase el tiempo. El tiempo es limitado, así que planificate bien antes de actuar. Vale. Prepárate para mañana. Suero cubierto de basura. Examina. Acuéstate. O sea, puedo darme una vuelta, ¿no? Pero entiendo lo que ha dicho, ¿no? Que todo esto... Vale, me voy a dormir. Vale, vale, vale. Vale. Si no puedo hacer nada más. Vamos a dormir ya. Arresto, juicio, accedentes penales... ¡Eso fíjole! ¿Puedes volver a ver lo que pasó? Solo venga en el coche. ¡Para eso! ¡Para eso! ¿Cómo se siente que me acercas? ¡Para eso! ¡Dame ir! ¡No! ¡No me da esa mierda! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Qué desastre de tiempo! ¿Crees que me da la pena causar problemas? ¡Puedo llamar a la policía! ¡Lle llamar si quieres! ¡La policía es mi mierda! No te van a llevar a ser serio. ¡No! ¡Para eso! ¡Para eso! ¿Alguien ha llamado a los policía? ¡There estás en el coche! Los malditos indiscutibles como tú necesitan cerrar tus ojos y seguir a donde me guío este país. ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy maldito! ¡Soy maldito! ¿Ves? Esto es todo porque eres tan malo. ¡Vale al coche! Es esa aplicación rara que no sé cómo acabó en mi móvil. El icono se asemeja a un ojo. Pensé que lo había adivinado. ¡Qué miedo! Se me tiran los ojos. ¿Cómo? Se me tiran los ojos. Me danse la puerta. ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Ey sea que le buscar salzó! ¡Soy bien! ¿Y eso es un minuto? ¿Qué? ¿Cojones? Ah, que son dos ¿Qué? 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 Bienvenido a mi habitación de Velvete ¿Entonces también has venido, inmate? El recluso de la realidad está ahora rápido dormido. Y ahora estoy usando esto como un sueño. ¡Estás en la presencia de nuestro maestro! ¡Muy bien! Bienvenido, estoy encantado de hacer tu conocimiento. Este lugar existe entre sueño y realidad, mente y materia. Es un lugar donde solo los que están conectados por un contrato pueden entrar. Soy Igor, el maestro de este lugar. Recuerda bien. Bienvenido a ti para hablar de temas importantes. Esto también involucra tu vida. Aún, esto es una sorpresa. El estado de esta habitación refleja el estado de tu propio corazón. ¿Perdición? 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 El estado de la muerte. ¿Perdición? 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 ¿Qué significa evitar el ruido? ¿Tienes el resultado para desafiar la distorsión del mundo? Permítame observar el camino de tu rehabilitación. Ah, perdóname por no introducir los otros. A la derecha es Caroline, a la derecha Justine. Que sirve como justicia. Ha, try and struggle as far as you like. The duty of wardens is to protect inmates. We are also your collaborators. That is, if you remain obedient. I shall explain the roles of these two at another occasion. Now then, it seems the night is waning. It is almost time. Take your time to slowly come to understand this place. We will surely meet again, eventually. Time's up. Now hurry up and go back to sleep. Now, what? I have no idea... I have no idea. It looks like you would be getting ahead of the war. Until then... We will introduce ourselves properly to the staff about your transition... La escuela que estás atendiendo es en el distrito de Aoyama. Va a durar un tiempo llegar allí por tren. Los transferencias son una verdadera asustación, también. Te voy a llevar allí, pero solo para hoy. ¡Ufff! Los hombres normalmente no permiten en mi silla de pasajero. Hazme un favorito y se comporta, ¿vale? No me equivoco, no me importa lo que te pasa. Solo no me causas ningún problema. Para reiterar, solo para que se sientan claros, te serán inmediatamente expulsados si te causas ningún problema. En mi opinión, eres nada más de la responsabilidad. Pero tuvimos nuestras circunstancias a considerar. ¿Vale? ¡Suscríbete a leer las reglas de la escuela. Todas las violaciones te enviarán a la oficina de la oficina. Y si, por la oportunidad, te causas ningún problema, no puedo... Esa es tu promesa, ¿no, profesor Kobayakawa? Sí, es responsable por todas sus acciones. Pero realmente, ¿por qué yo? Debería haber sido mejores candidatos. ¡Suscríbete a leer las reglas de la escuela. ¡Suscríbete a leer las reglas de la escuela. ¡Suscríbete a leer las reglas de la escuela. Ok. Todo el mundo te da la espalda fría. Eso es lo que hacer un registro criminal te hace. Seguro que tu pasado te sigue a donde vas. Por cierto, si te expulsas ahora, no voy a hesitar en que te quitar. ¿Verdad? La escuela nunca se cambia, ¿eh? Vamos, vamos a casa. Qué situación maldita. No puedo creer que alguien con un registro en mi. El profesor masculino sería mejor para esto. ¿Por qué en el mundo hubiera alguien así admitido? ¿Quién sabe? Esa es la decisión del profesor. Estaba dicho que es para la reputación de la escuela. Yo pensaba que mi equipo de voleibol ha contribuido más que suficiente para cubrir eso. Eso es cierto. Cómo es eso. El niño que... no sé. De repente, si fuera algo, lo haría algo... Seleccionaría a un alumno como eso. Pero de manera que soloIl rejecciono que no venir a la escuela. Eres un don que no... Pero, todavía no sería algo que debería decir como profesor. Bueno, debería volver a su practicación. Oh, es cierto. El torneo está ocurriendo, ¿verdad? Eh, eh, tener tan altas expectativas colocadas en ti por otros es bastante un problema en sí mismo. Tendremos que trabajar muy duro para conseguir el equipo de carrera también. Sí, eso es verdad. ¿Por qué tendría que ser mi clase? 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 Te tomas el tren, comiendo mañana. ¿Por qué tendría que ser mi clase? ¿Cómo fue? ¿La escuela, quiero decir? ¿Crees que puedes manejar? Pero tú lo traías a ti mismo. Pero aún así, ya te fue expulsado una vez. Pensaba que te vas a reenrollar en un lugar diferente. No es como que nadie te va a ser simpáticos con ti. Si eso es como en la escuela, la gente podría decir cosas sobre mí en el futuro también. Qué maldito niño que he tomado. ¿Pero qué cojones? ¿Que es que es un niño normal? ¿Pero qué cojones tío que es un niño normal? Esté asking por hacerlo y la supongo esimerkó. Ah, ya he estado pagado por ello también, después de todo. Y ahora, vuelve a las historias principales de hoy. Un tren de subterráneo se ha derralado, afectando severamente la tabla de tiempo en todo el mundo. Por eso es por eso que es tan raro. Ha habido muchos de esos últimamente. En realidad, había una verdadera triste, justo el último mes. Lo sucedió antes de que te vayas aquí. Si lo recuerdo bien, la chica que murió fue apenas 15. Sus padres tienen que ser... Todo el tráfego alrededor de la estación de Shibuya está siendo reedirectado debido al accidente, así que los autores deberían esperar las calles de jam-packed. ¡Oh, vamos! ¡Anochecer! Hemos llegado a casa por la noche. ¿Qué cojones? Hemos llegado a casa por la noche. ¡Oh, no! 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 ¡Había! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Y siquiera se casó! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Puedes preguntar por mi? ¿Es un caso? No, no. Quiero tu opinión sobre algo. Claro. Tu juicio es bastante correcto, pero. ¿Puedes discutir esto sobre sushi, tal vez? ¿Tienes que hacer un estudiante trabajar tarde, después de todo? Convejador solo. ¿Puedes dudar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Es un cagón de tiempo? No puedo abrir el café hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Puedes escuchar? ¡Suscríbete al accedente! ¡80 personas estaban involucradas! Aquí está la diaria. ¡Mate bien que se mantuvan a la hora! ¡Vale a estar bajo la vacuna! ¡No hay limitaciones especiales en lo que haces en particular! ¡Aquí de seguir la ley! ¡Ahora! ¡Estoy obligado a reportar sobre ti! ¡Eso es por eso que tengo que recordar tus actividades diarias! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Estoy about to leave ahora! ¡No te preocupes! ¡No estaré ahí en no tiempo! ¡Uh-huh! ¡Nos vemos pronto! ¡Bueno, estoy fuera! ¡Suscríbete al lugar! ¡Tú lo que quieras para el resto de la noche! ¡Oh, pero no te rompí mi barco! ¡Suscríbete al barco! ¡Si algo se pierde, te enviaré a todos los policiales! ¡Tienes la escuela mañana! ¡Bienes que ir a Ben, ¿verdad? ¡No te preocupes! 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 De momento debería hacer lo que me digas. ¡Tengo que registrar las cosas! ¡No entiendo! Debería apuntar en el diario lo que me ha pasado hoy. ¡Para guardar partida, pulsar en opciones, para guardar en cualquier momento! ¡Mañana me tengo que despertar temprano, debería irme a descansar! Debería escribir algo. Debería escribir algo. Solo añadiré. Mapa. Menú. Vale Pues en principio No podemos hacer nada más Entiendo, más que dormir Vale, iba a pasar ahora algo, vale Vamos a parar la grabación porque quería hacer grabaciones de una hora en una hora Para que no pase lo mismo que en los demás juegos Que al final se nos va la pinza Y vamos a proseguir Que hoy vamos a estar dándole caña a la persona La verdad es que me está enganchando Y es lo que aún no hemos empezado A que nos explique un poco el sistema de combate y tal Bueno nada, espero que os haya gustado, comentad que os haya parecido Y hasta el siguiente episodio, chao